El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, afirma que los votos de Paje y el PSOE de Castilla-La Mancha, tanto en el Parlamento Autonómico como en el Congreso y el Senado, han sido para Sánchez y nunca para España, lo que dice que convierte a ambos presidentes socialistas en las dos caras de la misma moneda. De esta forma se ha expresado el presidente de los populares en la región durante la inauguración de la reunión interparlamentaria del Partido Popular, que tiene lugar en Guadalajara, donde ha aprovechado para mostrar su orgullo por el trabajo de los parlamentarios del Partido Popular de Castilla-La Mancha, tanto provinciales como autonómicos y nacionales. El líder de los populares ha aseverado que Paje se parece cada vez más a Sánchez, ya que incide en que ambos tratan de imponer un sistema caciquil de gestión con el fin de no someterse al control de las cámaras de representación. Así ha continuado relatando que aunque el presidente socialista de la región pueda parecer un socialista moderado, lo que hace es ocultar su verdadera cara para sacar rédito electoral, y cada vez que tiene que dar una orden a sus diputados o senadores, votan las directrices de Sánchez. Y es que según Núñez, el mandatario socialista no puede decir que no tiene autoridad sobre sus diputados, ya que su número dos a nivel orgánico, Sergio Gutiérrez, es diputado en el Congreso. Paje tiene que saber que ya no va a engañar más tiempo a los castellano-manchegos, porque su capacidad de venderse como si fuera un verso suelto dentro del PSOE, está ya muy lejos de la realidad. A pesar de su apariencia, de tratar de parecer un socialista moderado, de tratar de parecer un socialista que se enfrenta a Sánchez, nada más lejos de la realidad. Yo tengo que deciros, todos lo sabéis, que no es así. Que Paje realmente lo único que hace es tratar de ocultar su verdadera realidad para buscar algún rédito electoral. La realidad es que los votos de Paje siempre han sido para Pedro Sánchez y nunca para España. Y cada vez que Paje tiene que dar la orden a sus diputados para que voten en el Congreso de los Diputados o en el Senado, siempre han votado la directriz que ha marcado Pedro Sánchez y nunca han votado en defensa de nuestro país y en defensa de España. Por eso, afirmo con rotundidad que los votos del PSOE de Castilla-La Mancha y que los votos de Paje son siempre para Pedro Sánchez. Esa es la realidad. Como ha recordado el líder del Partido Popular, en el Parlamento Autonómico, Paje ha votado hasta en cuatro ocasiones a favor de los indultos. Además, se ha negado a proteger a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o incluso se ha negado a aprobar una declaración institucional a propuesta del Grupo Parlamentario Popular por la que se pretendía defender la libertad de prensa y la independencia del Poder Judicial.